13 de septiembre de 1942. Con los civiles en Stalingrado, 200.000 efectivos germanos inician el asalto. El duro y experimentado general Vasily Chuikov manda un pequeño contingente de 40.000 hombres para la defensa de la ciudad. Chuikov como persona era decidido, duro e implacable. Chuikov solicita refuerzos a Stalin. La única forma de llegar es a través del río Volga. Pero con la aviación alemana controlando las aguas, el cruce sería muy peligroso. ¿Cuál es la mejor forma de que las tropas crucen el río? En transbordadores pequeños, los alemanes no pueden hundirlos todos. En aviones, pueden hacer viajes rápidos. Con un puente flotante, pueden cruzar a millares. La respuesta, el transporte aéreo es vulnerable al fuego antiaéreo y los cazas alemanes. Un puente flotante requiere mucho tiempo para montarlo y sería igualmente vulnerable a los ataques. Pero los pequeños transbordadores son blancos difíciles para los alemanes. La solución es la A. Stalin decide que su mejor opción es enviar 10.000 soldados a través del río Volga en pequeños transbordadores. Pero la decisión tiene consecuencias fatales. La Lutbafe ataca, tiñendo el río de sangre rusa. La escena ametrallando los transbordadores era horripilante. Los aviones caían en picado desde 600 metros, soltaban una bomba de 220 kilos y los transbordadores volaban por los aires. A pesar de tan devastadora pérdida, sobreviven 7.000 hombres que se incorporan a la defensa de la ciudad. La batalla de Stalingrado se convierte en una brutal lucha callejera. Pequeños grupos de rusos y alemanes se enfarzan en feroces y sangrientos combates. Las tropas germanas van tomando lentamente la ciudad casa por casa. Libraban una batalla en cada esquina. Era intensa, individual, uno contra uno, con enfrentamiento de pequeños grupos. Los hombres del general Chuikov se ven superados 4 a 1, mientras que los ataques aéreos alemanes diezman las posiciones rusas. Chuikov sabe que no puede ganar usando la fuerza. Tendrá que batir a los alemanes en el combate urbano. Eres el general Vasily Chuikov. ¿Cuál es la mejor estrategia de lucha de calle? Evitar el combate. Solo responder a los ataques. Combate de proximidad. Atacar las posiciones germanas desde cerca. Combate a distancia. Solo atacar desde lejos. La respuesta, evitar el combate solo servirá para que los alemanes ganen más terreno. Atacar desde la distancia mantendrá a salvo a tus hombres, pero no conseguirás matar a muchos alemanes. Pero si tus hombres se mantienen cerca de ellos y rodean sus posiciones, la aviación no podrá bombardearlos por miedo a matar a sus tropas. La solución es la B. Chuikov se dio cuenta de que los alemanes eran superiores cuando combinaban la ofensiva aérea y la terrestre. Por eso era vital que sus tropas se acercaran lo más posible a los alemanes. La orden era que ningún soldado del frente debería estar a más de 45 metros de los alemanes. La táctica de proximidad de Chuikov es un completo éxito. Tampoco pueden ver a los rusos ocultos tras los escombros y los edificios. Desorientados, los alemanes son presa fácil. Las bajas resultantes de este tipo de combate callejero fueron cercanas a la catástrofe. 11 de noviembre. La batalla de Stalingrado dura ya un mes. Las tropas germanas hacen un último empuje ofensivo y logran controlar el 90% de la ciudad. Los hombres de Chuikov están al borde de la aniquilación. Chuikov se mantenía de milagro. Sus hombres no tenían prácticamente nada. Carecían de suministros, víveres y munición. Con la ciudad casi tomada, Hitler descuida la defensa. Envía la mayor parte de sus tropas a Stalingrado para el asalto final. Deja 80 kilómetros de flancos a cada lado de la ciudad, defendidos por tropas del este de Europa mal preparadas. Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras. Mientras, Stalin ha estado reuniendo 750.000 hombres en torno a la ciudad. Prepara el ataque a los débiles flancos germanos. Pero el sigilo es clave. Debe crear una maniobra de distracción para ocultar el lugar del ataque. Eres Josef Stalin. ¿Cuál es la mejor forma de distraer la atención de tu ataque? Levantar barricadas a 50 kilómetros de distancia. Eso forzará a Hitler a mover a sus hombres. Construir búnkeres en torno a la ciudad. Hitler pensará que estás a la defensiva. Construir puentes sobre los ríos. Hitler no sabrá cuál defender. Noviembre de 1942. Batalla de Stalingrado. Hitler tiene la ciudad en un puño. Pero Stalin planea un atrevido ataque contra los débiles flancos germanos. Necesita una maniobra de distracción para mantener el ataque en secreto. Eres Josef Stalin. ¿Cuál es la mejor forma de distraer la atención de tu ataque? Levantar barricadas a 50 kilómetros de distancia. Eso forzará a Hitler a mover a sus hombres. Construir búnkeres en torno a la ciudad. Hitler pensará que estás a la defensiva. Construir puentes sobre los ríos. Hitler no sabrá cuál defender. La respuesta. Si construyes barricadas lejos de la ciudad, los alemanes ni siquiera sabrán que existen. Los búnkeres se pueden usar en un ataque. Construirlos podría alertar a los alemanes. Pero dado que el ataque será a través de los ríos, una serie de puentes falsos, los confundirá. La solución es la C. Las tropas de Stalin construyen 17 puentes falsos sobre ríos a lo largo de los flancos germanos. El mando alemán no tiene idea de dónde será el ataque. Continúa centrado en la ciudad e ignora los flancos. Los soviéticos fueron altamente efectivos en su campaña de distracción. Construyeron puentes falsos que no pensaban emplear y ocultaron los verdaderos sobrepuntos del río Don, por donde iban a atacar. 19 de noviembre. Dos ejércitos soviéticos aplastan los pobremente defendidos flancos de Stalingrado. Con tremenda velocidad, ambos ejércitos avanzan para acercar a los alemanes. Las tropas soviéticas fueron capaces de arrollar a los rumanos que estaban mal equipados y rodear a Stalingrado. Tres días después del contraataque, los dos ejércitos de Stalin conectan y rodean a más de 250.000 soldados alemanes. El audaz movimiento de Stalin da un vuelco a la batalla. La primera reacción del mando alemán y sus soldados ante el cerco de Stalingrado fue de sorpresa, quizá de shock. No podían creerse que estaban rodeados. Ahora que controla la situación, Stalin pasa a la guerra psicológica para minar la confianza germana. Unos altavoces funcionarán día y noche para debilitar su moral. ¿Qué sonidos afectarán más a la moral germana? El tic-tac de un reloj. La explosión de bombas. El avance de tropas. La respuesta. Las bombas y las tropas quizás sean sonidos temibles, pero resultan familiares a unas fuerzas curtidas. En cambio el constante tic-tac de un reloj es un permanente recordatorio de que los alemanes se están quedando sin suministros y sin tiempo. La solución es la A.